buenas noches y buenas noches también a nuestros amigos que están a través del facebook y a través de youtube a través de los diferentes medios la razón de vivir y también por faithful servants of christ jesus gracias a aquellos que hacen este uso de este medio así que suscríbanse también a cada uno de esos canales para que podamos darle notificación de los mensajes que continuamente estamos subiendo hoy vamos a hablar acerca de lo que es el boomerang saben lo que es el boomerang qué es lo que hace el boomerang lo tiras y regresa así es la vida saben ustedes la siembra y la cosecha de la vida tal pareciera que que eso sucede porque sucede y esa es una ley podemos decir lo que es una ley en verdad karma le llaman exactamente los que creen en cosas sobrenaturales le llaman karma pero realmente es algo que sin duda alguna viene como resultado sí si tú me preguntas qué le puede pasar a un niño que come mucho dulce caries sí que pasa aquella persona que se la pasa desvelándose viendo tele tele celular etcétera etcétera la salud cuando llegue a mi edad van a andar con bastón todo en esta vida tiene su su consecuencia todo lo que hacemos cierto que tal pareciera fíjense que nuestra nuestro vasto universo de acuerdo a los que dicen los científicos es un universo en movimiento constantemente está en movimiento ustedes han visto a los famosos cometas pasan hoy después de 80 90 100 años 200 años 300 años vuelven a pasar se repite pero fíjense que el el universo está en constante movimiento y en ese movimiento se mueven las cosas en su en su propia órbita ahora en los seres humanos en los seres humanos también hay movimientos esos movimientos que vuelven a repetirse esos ciclos especialmente cuando tú y yo este tomamos malas decisiones cuando mal usamos los dones que se nos han dado sin duda alguna que vienen resultados por ello podríamos hablar ejemplos bien bien este conocidos yo les he contado del caso de de mi amigo que lo visitaba en el hospital y casi llorando me decía Eduardo ora por mí toda su vida tomó desde los 13 años tomó y fumó y hasta el último día de su vida siguió fumando estaba muriendo en el hospital porque le había fallado el que le falló el riñón o el hígado el riñón le falló tanto tomar vino tanta cerveza si y estaba esperando un trasplante el cual nunca iba a llegar porque estaba ahí porque había abusado del alcohol así que si había gente en línea ¿a quién le iban a dar eso? a lo que sabía más jóvenes y a la vez personas que posiblemente podrían tener más cuidado de ello y le decía yo a mi amigo le digo si tú salieras libre de esta ¿dejarías de tomar? yo te prometo que sí Eduardo pero pareciera ser que la ¿cómo se dice? la fuerza de voluntad era muy muy pobre muy pobre porque jamás quiso dejar el cigarrillo que también lo estaba consumiendo ¿sí? así que fíjense les digo podríamos usar ejemplos y más ejemplos de todo lo que nosotros consumimos la manera como actuamos la manera como tratamos a los demás tarde o temprano se nos regresa la misma Biblia dice siembra vientos y cosecharás torbellinos ¿sí? y hay cientos de refranes ¿verdad? cientos de refranes que nos dicen que lo que uno siembra eso cosecha exactamente y ahí se aplica la regla de oro cualquier cosa que tú quieras que los hombres hagan contigo entonces haz tú con ellos ¿qué es lo que te gusta? ¿cómo te gusta que te trate la gente? ¿a cuánto le gusta la gente mal educada? no ¿verdad? ¿cómo te sientes cuando saludas a alguien y no te contesta? triste ¿verdad? es triste y uno uno tiene nosotros tenemos esa batalla con los hijos aprendan a saludar a preguntar cómo está la gente etcétera etcétera es bonito ser educado es bonito poder este expresar una palabra de ánimo de preocupación por las demás personas ¿sí? ¿por qué? porque bueno creo que somos humanos y siempre estamos el ser humano se siente bien cuando a uno le preguntan ¿cómo está? ¿cierto? ¿qué te hace falta? ¿qué problema tienes? etcétera etcétera la ley de la vida todo lo que sembramos vamos a cosechar en una ocasión les contesta y creo que les contesta la historia de ese padre que manda a su hijo a que sembrara estaban sembrando en el vasto campo hacían el hoyito y ponían dos tres semillitas de hoyito dos tres semillitas y el chamaco como era uno de esos jóvenes modernos ¿verdad? como los millennials dicen que los millennials es la generación más floja que ha existido sobre la tierra porque quieren todo y no quieren hacer y no quieren hacer nada este chamaco aunque no era todavía millennial pero era como los millennials no quiere decir que todos los jóvenes son así es un dicho ¿verdad? que está diciendo la sociedad que así son pero este muchacho era ese tipo de personas que solamente hacía algo cuando el papá estaba al enfrente y el papá le dijo mira hijo tengo que irme pero te dejo para que termines el costalito de semillas terminando te puedes ir era de ese tipo de niños que están ¿ya me puedo ir? ¿ya me puedo ir? ¿ya terminamos? ¿ya me puedo ir? y el papá le dijo en cuanto termines te vas ¿conoces a alguien que sea así? yo conozco gente así y agarró el muchacho y comenzó a hacer hoyito por hoyito pero él veía parecía que entre más le quitaba esa bolsa más semillas veía en su costalito así que cuando ya vio que el papá se había ido y que ya había demorado un buen rato este dijo esto lo vamos a terminar rápido así que agarró y siguió tirando semillas pero dice él cuando llegue al final del surco ahí tiró todo el costal así que agarró hizo un tremendo hoyo y ahí tiró toda la semilla el papá ya estaba en casa cuando llega el chamaco a casa le dice el papá mira que si te apuraste pareciera que si querías regresar temprano a casa bueno y el muchacho no dijo nada pasaron los días vinieron las lluvias y comenzó a a brotar esas las plantitas esas semillas comenzó a reventar y de repente el papá ve allá todo un hijo y le llama al hijo y dice que pasó ahí dice aunque tú quisiste engañarme dice mira ahí está la evidencia de lo flojo que eres todo lo que siembras un día va a reverdecer un día va a brotar y se va a evidenciar que es lo que sembramos quiere decir hermanos que esa ley de la vida debe de entonces en algún momento o preocuparnos o alegrarnos o darnos miedo cierto ahora si digo preocuparnos bueno creo que es el momento de bueno no he hecho bien las cosas puedo enmendar eso si espantarme porque tendría que espantarme porque la he estado como decimos los mexicanos regando todita verdad he estado cometiendo tantos errores que tarde o temprano vendrá el castigo de mi vida y alegrarme porque deberíamos alegrarnos bueno exactamente porque si sembré bien que va a pasar voy a cosechar bien alegrarme porque si he estado en los caminos del señor si sé que el señor en algún momento como decía Pablo verdad he terminado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardado guardada la corona de justicia la cual el señor justo me dará en aquel día y no solo a mí sino a todos aquellos que esperan su venida quiere decir hermanos de que hay motivo de alegrarse si tú has caminado en los caminos del señor y si hasta aquí no hemos caminado con el señor que deberíamos de hacer bueno enmendar nuestra vida verdad Galatas 6 7 ahí tenemos nosotros un consejo en Galatas 6 7 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará Dios no puede ser burlado saben ustedes hermanos que un día un día se revelará revelará todo lo que un día hicimos a escondidas y saben que es bien interesante analizar lo que dice la escritura porque todo lo que tú y yo hemos vivido un día podrá revelarse ante el universo si por la vida que hemos llevado ahora a cuantos se sentirían tan seguros y felices de que vieran todo lo que ustedes han hecho te traigo a levantar la mano y decir si yo quiero que todo el mundo sepa lo que ha sido mi vida y sabes que tú puedes evitar eso tú puedes evitar eso yo lo puedo evitar porque la Biblia dice que cuando finalmente Dios descienda con la nueva Jerusalén escucha esto quienes van a ver toda su vida y toda su película la película de su vida van a ser aquellos que se van a perder mucho un poquito antes de que descienda fuego del cielo y los consuma para siempre pero aquellos que no van a pasar esa vergüenza sabes quienes van a ser aquellos que hoy se arrepienten de sus pecados y la misma Biblia dice Jesús lo dijo dice que aquel que confiese sus pecados ya no vendrá a juicio no vendrá a crisis dice no va a atravesar por esa vergüenza ¿por qué? porque para cuando Cristo venga en esta segunda venida próxima que ya está Él se va a llevar a aquellos que lo eligieron a Él y estas personas ya no pasarán esa vergüenza porque irán con Cristo y reinarán con Él ¿cuánto? por mil años los que van a atravesar por la vergüenza van a ser aquellos que no se arrepintieron de sus pecados sea cual haya sido tu pecado o mi pecado el Señor puede hoy perdonarlo y librarnos de toda esa maldad de todo ese castigo ahora San Lucas 6 37 y 38 San Lucas capítulo 6 versos 37 y 38 aquí Jesús establece esa ley de la vida y fíjense que está esta ley de la vida se aplica a todos los aspectos nuestras relaciones humanas en el trabajo los amigos la relación de pareja en la iglesia es que el ser humano no es una isla ¿qué quiero decir con eso? de que no puedes vivir tú sin tener trato o roce con las demás personas es imposible a menos de que tú quieras ser un monje ermitaño que vayas y te metas ahí en la en una cueva para no para dizque no pecar pero realmente eso no prueba tu cristianismo el cristianismo se prueba en el trato con las demás personas ¿cierto? ahora imagínate ¿qué ganas tú con irte a meter en una cueva y decir para que yo ya no peque? ¿qué ganas con eso? nada porque tu carácter no está puesto a prueba realmente se pone a prueba cuando yo trato con mi esposa cuando ella trata conmigo ¿cierto? cuando vamos en la calle cuando de repente vamos manejando y se nos atraviesa alguien ¿qué hacemos? le decimos Dios te bendiga ¿ah? ¿verdad que no? no lo bendecimos ¿verdad? aquí sucedió aquí en Lawton hace que como un año atrás ¿cierto? alguien se le metió y se bajó y pum 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 tiró de balazo creo que no mató a nadie ¿verdad? pero si los balazos se oyeron y salió huyendo en su camioneta el hombre así que yo lo presenté o usted lo presenció nosotros lo vimos en la noticia hermana usted lo vio sí sí wow fíjense nadie agarró las placas qué barbaridad fíjense exactamente exactamente ¿qué es lo que lo que lo que tenemos que hacer entonces? ver en todos los aspectos de nuestra vida donde está involucrada más bien debería estar involucrada siempre nuestra fe nuestro trato con las personas los negocios que vamos a hacer ¿cierto? ¿por qué? bueno pues porque ahí demuestro mi cristianismo dice el texto en San Lucas capítulo 6 versos 37 y 38 no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis ¿qué? perdonados interesante aquí podríamos nosotros sacar tremenda aplicación sobre este texto el no juzgar no 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 mantenernos con el dedo acusador todo el tiempo ¿cierto? porque cuando nosotros somos implacables hay alguien más ¿verdad? que también en algún momento a nosotros nos va a agarrar es justo lo que está pasando en esta nación noten ustedes lo que pasa con los políticos son demasiado agresivos para aplicar la ley pero cuando se la aplica a ellos ay 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 cuidado con eso esto el 36 perdón dice sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso o sea que esa es una deberíamos de ser de ese tipo de personas misericordiosos bondadosos ¿quieres que te traten con amor con bondad con misericordia? bueno entonces ten misericordia porque tarde o temprano a nosotros también nos llegará el lugar nos tocará ese turno dice no condenéis para no ser condenados perdonad y seréis perdonados dice el verso 38 da y se os dará medida buena apretada arremesida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir decíamos anteriormente los que creen en asuntos espirituales de la nueva era y todos esos elementos que tienen que ver con con este pseudociencias hablan del karma ellos dicen verdad oh esto te vino por hacer esto bueno simple y sencillamente tarde o temprano nosotros tenemos que pagar por las elecciones que hicimos cierto y eso y eso sucede en ambos en ambos aspectos tanto en lo positivo como en lo negativo elige hoy fíjate lo que un día le decía uno de los amigos a Job le dijo amístate hoy con Dios le dijo el amigo a Job y por ello te vendrá bien esa es una gran verdad amístate hoy con Dios ahí está la ley de la vida y no tan solo de esta vida sino que es una ley de la vida también eterna amístate hoy con Dios y por ello te vendrá bien quiere decir hermanos que nosotros podemos cambiar nuestro destino fíjate fíjate lo que estoy diciendo nosotros podemos cambiar nuestro destino por la elección que hagamos hoy el Señor quiere que tengamos un destino glorioso el mismo dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia o sea que él nos quiere dar vida vida plena pero el problema está de que nosotros los seres humanos muchas veces no queremos que esa vida plena se nos dé a nosotros cierto nos limitamos ahora esta ley no tan solo es aplicada a los hijos de Dios porque muchas veces aún conociendo lo bueno no lo hacemos cierto que dice la definición de pecado dice el pecado está en aquel que sabe ser lo bueno y no lo hace pero fíjate tarde o temprano tarde o temprano los impíos recibirán su recompensa cuántas veces tú como cristiano yo como cristiano nos preguntamos cómo es posible que aquel que no ama a Dios no le teme golpea a su mujer es un salvaje y le va bien tiene la casa de sus sueños tiene un yate ahí tiene un carro último modelo tiene un tremendo casonón y yo que soy fiel a Dios mira cómo me va no son felices ¿verdad? yo he conocido gente hermanas que es cierto no duermen no duermen porque están preocupados si van a perder mañana en la bolsa de valores tienen dinero y tienen abundancia es cierto ¿verdad? yo recuerdo tenía un amigo que me decía su filosofía él decía en esa filosofía dice mire Eduardo no hay que preocuparnos por los impíos por lo que ellos aparentemente están gozando y disfrutando en este día en este momento hay que dejarlos que lo disfruten dice al fin y al cabo dice es lo único que van a disfrutar porque no van a lograr obtener la vida eterna que va a ser el gozo eterno porque no están siguiendo al Señor quiere decir que cuando tú y yo vemos a alguien que está prosperando y esa es una cuestión un cuestionamiento que se hacía el mismo salmista él decía dice a mí me daba celos dice cuando yo veía limpio progresar y yo no progresaba y yo cuestionaba a Dios y le decía Señor cómo es posible que esa persona le vaya mejor y yo que te amo que te sigo mira cómo me va pero sabes qué querido hermano es que realmente nosotros no vamos a recibir una paga en este mundo nuestra paga final no está aquí nuestra paga final está fuera de este mundo Cristo mismo dijo mi reino no es de este mundo ahora no tenemos que ser mediocres tampoco no estamos hablando de la mediocridad estamos hablando de que no esperes que te vaya bien del todo escucha esto si tú eres fiel a Dios si tú eres fiel a Dios Dios sabrá darte a tu tiempo y como él dice verdad mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan pero Dios tiene cuidado de ellos Dios tendrá cuidado de ti tendrá cuidado de mí y mantengámonos fieles a él y aprendamos a vivir como decía San Pablo sé vivir en lo poco sé vivir en lo mucho en todo tengo contentamiento pero fíjate que no sea nuestra preocupación el lograr tesoros en esta tierra porque los tesoros se van fácilmente ¿cierto? ¿cuántas veces nosotros en el ser humano verdad se gasta toda su salud toda su fuerza queriendo conseguir la casa el terreno de sus sueños el barco de sus sueños y cuando llegan a dicen ahora sí me voy a jubilar y a disfrutar lo que logré se la pasan con en la farmacia porque ahora hay que curarse curarse ¿verdad? por todo el exceso que uno vivió anteriormente ¿qué hay que hacer? aprender a gozar y disfrutar la vida y vivir lo más sano posible porque ahí está también el secreto de la buena felicidad de la felicidad a cuando llegues a tanto o sea que se goza en el presente y también cuando llegues a viejo quiere decir que nosotros tenemos que preocuparnos en todo momento por vivir lo mejor que podamos y al fin y al cabo vendrá un resultado por vivir lo mejor que podamos ¿cierto? ahora San Mateo 26.52 nos da a nosotros una clave para que tú y yo no nos preocupemos por aquellos que progresan por aquellos que aparentemente les va bien y aun cuando no conocen a Dios ni son fieles a Dios San Mateo 26.52 dice entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que toman espada a espada perecerán me llama la atención como la la televisión hace uso de todo lo malo que hay en nuestra sociedad hoy en día no contentos con tanta matazón especialmente en México ¿verdad? por los narcotraficantes por las el crimen organizado todavía hacen novelas hacen películas que tienen que ver con eso y el señor de los cielos está en el tope de los ratings en la televisión aquí en Estados Unidos es increíble es increíble ¿verdad? y tal pareciera que les va bien tremendas mujeres que tienen tremendos carros que tienen ¿verdad? pero eso es una fantasía tarde o temprano todo eso se acaba y que a espada mata a espada también morirá así que no nos preocupemos por aquellos que progresan seamos fieles a Dios y que Dios nos ayude a ser felices en medida en la medida en la que nosotros vamos creciendo en todos los aspectos de nuestra vida no esperemos un día llegar a ser felices seamos felices ¿cuándo? hoy aprendamos a ser felices no vivamos amargándonos la existencia porque no tengo lo que el vecino tiene seamos felices con lo que tenemos y luchemos cada día por hacer mejor las cosas y el señor en su momento nos dará el pago tanto en esta tierra como en la venidera me llama la atención con esto concluimos el caso de Amán ¿cuántos se acuerdan de Amán? Amán era el asistente del rey Azuero el esposo de la reina Esther y este hombre tenía un problema ¿saben qué problema tenía Amán? él era narcisista ¿saben lo que es el ser narcisista? narcisista es aquella persona que a sí misma se ve en el espejo y dice que chulo estoy no menciono el nombre porque estamos al aire pero fíjense ustedes Amán era narcisista esa persona que le gustaba que si logra algo que todo el mundo le aplaudiera que dijeran que él era el mejor ahora fíjense lo que pasó simple y sencillamente porque había un hombre que no se le doblegaba ¿quién era? Mardoqueo Mardoqueo era el único era el único todo el reino entero se le doblaba a él ante él cuando él pasaba excepto Mardoqueo y un día llega a su casa y estaba su esposa y estaba un amigo y le dice oye hombre ¿cómo te fue en el día? dice todo bien a ver a ver las mujeres verdad que son conocedoras del marido a ver no todo anda bien no así anda bien a ver dime la verdad te noto raro dice bueno todo anda bien excepto ese judío Mardoqueo que no se dobla ante mí ahora fíjate el consejo sabio de esa mujer y el consejo sabio de ese amigo le dicen ¿sabes qué? él es judío haz que el rey firme una orden para que maten a todos los judíos y entre todos los judíos se va a ir él también imagínense ustedes hasta dónde llegó la maldad del narcisismo de ese hombre porque no se le doblegaba un hombre el que a espada mata a espada muere y ese hombre incluso mandó hacer una horca para ahorcar a Mardoqueo a poner un palo alto y ahí quería ahorcar a Mardoqueo finalmente se descubre el complot la reina sabe de que el plan de matar a todos los judíos no es tanto porque el pueblo judío fuera un pueblo problemático que así se lo presentó Amán al rey sino porque a fin de cuentas detrás de toda esa trama estaba el orgullo que quería que se le acariciara a Amán ahora a lo que Amán no sabía es que la reina Esther era judía así que cuando se descubre el complot ella le dice al rey mira yo soy judía y este hombre me quiere matar el rey agarró y mandó a colgar a quien Amán y esa horca que el preparó en esa misma fue colgado y toda su familia también para que se les quite que triste siembra vientos cosecharás torbellinos todo lo que el hombre sembrar ciertamente cegará mis hermanos y amigos que escuchan este mensaje el señor nos invita a sembrar para vida eterna el señor nos invita a vivir una vida cristiana cerca de él a vivir una vida de tal modo que no tengamos nosotros que arrepentirnos después si por eso dice el sabio dice alégrate joven en los días de tu juventud antes que vengan los años y los días en los cuales tú digas no tengo en ellos contentamiento cuánta gente yo he conocido me ha tocado ir a visitar al hospital gente que se está muriendo que me dicen pastor no supe aprovechar mi vida pastor no supe dedicarle nada al señor pastor mi vida se fue en nada la desperdicié usted cree que el señor me perdona yo le digo el señor te perdona de que te perdona te perdona mientras tengas vida tienes la oportunidad de ser perdonado pero tristemente los años ya no vuelven y esa energía esa fuerza que se te fue nunca más volverá antes de que vengan los años y los días en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento acordémonos pues de Dios seamos fieles a él y al final de cuentas él nos dará la corona de la vida que Dios les bendiga hermanos acerquémonos a Cristo en esta hora y que él sea nuestra justicia que nos limpie y nos transforme les invito a que nos pongamos de pie por favor vamos a concluir con una oración amado y buen padre que moras en los cielos santificados a tu nombre te agradecemos señor por tu palabra porque tú nos invitas a traer nuestras vidas tal y como están ante ti y tú quieres señor transformarlas tú quieres perdonarnos y tú quieres señor quitar la maldición que podría caer sobre nosotros si nos mantenemos alejados de ti pedimos que tu bendición quede con nosotros nos acompañas nos ayudes a vivir señor la vida plena que tú quieres que vivamos dándonos la fuerza que aparta al maligno de nuestras vidas ayúdanos señor a depender completamente de ti perdona nuestras faltas bendícenos grandemente en nombre de jesús nuestro amante salvador amén que Dios le bendiga feliz noche amigos les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio faithful servants of christ jesus además les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo y de igual manera nos gustaría que siempre nos dieran un like un nos gusta y de esa manera compartanlo de igual modo con sus amigos también tenemos otro ministerio radial que se llama la razón de vivir todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM transmitiendo desde aquí Lawton, Oklahoma también nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson aquí en Lawton, Oklahoma los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche sábados 9.30 a nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de oración nos gustaría ser parte de ustedes así que por favor escríbanos dejen un comentario denos un like y nos gustaría saber de ustedes muchas gracias que Dios les bendiga